saludos y bendiciones como están este es tu canal dan mis soluciones en esta ocasión tenemos esta bomba esta bomba es de un hp y presenta una situación donde la instalaron solamente duró cinco minutos trabajando le colocaron un voltaje de 240 voltios como pueden ver este tipo de bomba trabaja los dos voltajes tanto a 120 como a 240 o 130 voltios pero no lo hace de una forma automática tenemos que hacerle el cambio de voltaje y fíjate bien la situación que presenta ella yo la voy a conectar para que tú oigas en el estado que quedó nuestra bomba de un hp como puedes ver aquí si me 115-230 voltios aquí estamos todo eso tenemos que verificarlo antes de colocarle el voltaje a este tipo de bomba porque tenemos que hacerle un cambio de forma manual entonces vamos a conectar la bomba aquí tengo una térmica una llave térmica o breaker 240 voltios y aquí tenemos 120 voltios vamos a hacer las dos pruebas y vamos a vamos a inyectarle el voltaje a la bomba para que tú veas lo como hicieron o lo que no estaba presentando ok mi bomba tiene dos salidas aquí por donde la voy a conectar aquí voy a colocar una línea una de ella voy a aislar ok voy a conectar aquí a mi llave térmica 240 voltios ok voy a hacer una medida para validar que nuestro voltaje es el correcto es el que es el que le vamos a colocar esta bomba tengo la llave térmica abajo es decir que no tengo voltaje de este lado como pueden ver tengo unos 245 voltios como pueden ver tengo unos 245 voltios excelente entonces voy a dar paso voy a colocar el amperímetro aquí en esta posición lo pongo en amperaje y voy a dar paso a mi llave térmica para ver que presenta nuestra bomba la voy a apagar de una vez porque se me puede sobrecalentar con lo que ella me está haciendo simplemente es para que ustedes oigan el sonido que nos hace y cuáles son los pasos que debemos seguir cuando emite este tipo de sonido nuestra bomba uno de ellos porque se presenta en muchos casos esta es una bomba de un hp, recuerda centrífugo voy a subir observen bajo oyeron el sonido de nuestra bomba se queda vibrando volvemos y de nuevo lo hacemos por un espacio de un segundo o un segundo y menos observen ok no la puedo utilizar así bajé mi llave térmica para tener seguridad que vamos a hacer vamos a desarmar la bomba en la parte de atrás en el panillo plano lo primero que voy a hacer es hacer una prueba a mi capacitor de arranque que use esta bomba para darnos cuenta si el capacitor tiene algún tipo de situación o esta dañado con mucho cuidado utilizo una pinza hacemos esto no mantuvo carga entonces voy a ahora traer mi probador de capacitores casero que te invito a que lo busque en mi canal y lo fabriques porque me ha resultado muy bien para este tipo de trabajo y volvemos ok vamos a probar el capacitor lo voy a colocar aquí mi banco de prueba aquí tengo la salida que sale de mi lámpara la coloco en este extremo con mucho cuidado y la otra salida que viene aquí de un interruptor sencillo que tengo para maniobrar también tengo mi llave térmica todo lo tengo en su posición de que no haya voltaje me coloco en el otro extremo del capacitor entonces voy a conectar voy a utilizar un voltaje de 120 voltios para hacer esta prueba y saber en que estado esta este capacitor ok observen bien de mi interruptor sencillo viene sale una línea que va a mi capacitor de mi lámpara sale otra sale una una línea que va al capacitor también entonces aquí va el neutro hacia todo hacia las dos lámparas entonces si la lámpara no enciende es que el capacitor esta malo si enciende medio bajo de luz con una luz muy pobre esta deficiente tengo todo voy a a probar ya subí mi llave térmica observen y le damos observemos que no enciende es decir este capacitor tiene problemas si la lámpara hubiese encendido nuestro capacitor esta en perfecto estado vamos a hacer una prueba con un capacitor que tengo aquí de esas mismas características para colocárselo a esta bomba porque es evidente que este capacitor tiene problemas entonces para poder hacer la prueba de la bomba y ver que nuestra bomba enciende bajo mi llave térmica apago y este es el capacitor que esta dañado lo voy a colocar aquí para que ustedes vean voy a hacer esto perdón y vamos a descargar siempre descargamos para que porque los capacitores guardan energía en muchas de las ocasiones se nos pueden descargar sobre nosotros y es un poco molestoso aquí tengo un capacitor de la misma característica este capacitor es de unos 160 y un microfarad y a 193 y este que tengo es de la misma característica 161 a 193 microfarad entonces este es el capacitor que le voy a colocar para probar mi bomba vuelvo de nuevo y hago la misma acción coloco me coloco aquí y me coloco en el otro extremo entonces vamos a hacer la prueba de nuestro capacitor ok ese es el capacitor que tengo para probar mi bomba observen bien subo mi llave térmica y observen como incendio este capacitor esta en muy buen estado en excelentes condiciones entonces se lo vamos a colocar a la bomba vamos a probar la bomba ok siempre recuerden que estos capacitores hay que descargarlos ya yo lo hice pero para que tener más evidencia lo hacemos así ok vamos a colocarlo en su posición que el va el va en esta posición no importa como coloques estas líneas porque estos son capacitores de arranque para bombas en grifuas entonces me coloco por aquí y me coloco en esta posición coloco mi capacitor en esa posición ahora vamos a encender nuestra bomba y vamos a probar porque esta bomba la voy a tener que voy a tener que bajar la llave térmica rápidamente y te voy a mostrar como nosotros hacemos el cambio de voltaje aquí en esta posición a donde estamos entonces voy a colocarme amperímetro como puedes ver aquí tengo en una de las líneas para aquí y voy a encender y observen como va a encender nuestra bomba con un torque muy rápido vamos a ver vamos a ver observen la voy a apagar me marcó 51 amperios que sucede esto esta bomba esta para trabajar a 110 voltios y no le hicieron el cambio manualmente para que trabajara a 220 voltios la vamos a encender a 110 voltios para que ustedes vean que si va a encender y después la vamos a encender a 220 voltios te voy a mostrar como hacemos el cambio pero esta bomba está para trabajar a 120 voltios perdón 115-120 voltios y hasta 110 voltios no a 240 voltios tengo mi llave térmica bajada voy a deshacer esto aquí y voy a traer una pequeña clavija con un enchufe para conectarla a 120 voltios volvemos ok voy a utilizar una clavija para probar mi bomba y me voy a conectar de nuevo en el mismo lugar donde tenía colocado los 240 voltios es una línea y la otra línea y te voy a enseñar donde está el truco de esta bomba para hacer el cambio a 240 voltios ok voy a conectar la bomba a 120 voltios y van a ver como va a encender y el amperaje en vez de 51.7 va de va se va a mantener estable en el voltaje que tiene que estar esta bomba se sobrecalentó y por eso se le se le apagó a esa persona y le dañó el nuestro capacitor de arranque o condensador la vamos a conectar y vamos a ver 120 voltios observen oyen el sonido un sonido suave ligero 6.4 amperes está consumiendo en esa línea lo coloco en la otra línea 6.2 amperes excelente entonces como esas personas la quieren para trabajar a 220 voltios vamos a hacer el cambio a 220 voltios desconectamos y volvemos conectamos nuestra línea nuestro cable a 240 voltios 220 voltios ya vimos que encendió bien perfecto a 120 voltios ok mi gente de youtube fíjense bien aquí dice voltaje es decir cambio de voltaje aquí está el truco para cambiar esta bomba el voltaje de esta bomba ok lo tenemos en esta posición lo voy a halar hacia atrás lo hago así lo cambio y lo giro observen donde quedó este punto esa flechita que está aquí quedó arriba ahí está mi bomba en 220 voltios te muestro de nuevo si lo halo hacia atrás lo cambio ahí está 110 cuando está en esa posición y cuando está en esta posición hacia acá hacia arriba está en 220 voltios ahí está el truco entonces ahí la vamos a probar y vamos a ver que ahora si mi bomba va a trabajar perfectamente y va a encender y ya le voy a poder entregar esta bomba a este cliente trabajando en su voltaje verdadero que ellos necesitan porque si usted la quiere poner a trabajar a 120 voltios la puede poner a trabajar solamente con el cambio de ese switch que trae atrás entonces voy a colocar el amperímetro y ustedes van a ver ahora como nuestro amperímetro va a mostrar un amperaje real que lleva esta bomba lleva trabajando 240 voltios ok mi gente de YouTube tenemos todo bien a ese lado aquí para hacer esta prueba voy a mostrar ahí para que veas el amperímetro y va a saber que en vez de trabajar a 6.2 amperes nuestra bomba va a trabajar por lo menos a 3 amperes a la mitad del amperaje que tenía anteriormente cuando la estaba conectando a 110 voltios y que los 50.1 amperes que me marcó cuando le inyecté 220 voltios la bomba está estando con la conexión a 120 voltios me va aquí a bajar aquí tengo todo conectado fíjate bien 240 voltios subo mi llave térmica observen 3.2 amperes y observen el sonido suave y ligero ahora trabajando a unos 240 voltios es decir esta bomba la conectaron mal pero no el error fue no mover no cambiar el switch el switch que utiliza aquí manualmente porque ese ese voltaje no lo hace automático hay que hacerlo manualmente por aquí y por este pequeño selector que traen estas bombas aquí entonces gracias por llegar al final del video espero que haya gustado dale like compártelo y suscríbete a tu canal Dan Mis Soluciones